sin freno montate no, tienes que estar de atrás y montate dale ahí mismo, dale ahí mismo yo tengo miedo también pero bajé no jodas devuélvete para atrás e intentalo, te voy a grabar dale, que así tu nunca vas a aportar miedo dale que esto va para youtube, yo te estoy grabando nos vamos a volver famosos por esto bueno no tan famosos pero nos van a dar muchos likes por esto dale dale que tu puedes que toma el miedo viste viste y lo quieras te hacemos otra vez lo podemos hacer porque tenemos que darle la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta segundo intento dale dale estoy cansado pero vamos a intentar si por aquí mira pero aquí hay que se da la vuelta oh esta es otra no no esta es otra fue por aquella que salimos no no esta es esta ahí ahí no va a haber este otro no le importa si pero aquí se ve que pasaba por el güey ay me agarró una mata dale pelo dale pelo tenes que tener cuidado con la piedra al día ven este voy a alcanzar pasate bien vamos a mirar por donde salimos viste me iba a caer por una piedra pero yo yo se ya como hacerlo recuerda que aquí esta el lodo pero aquí esta el lodo espérate bueno ya se vamos a pasar por el lodo el numero 2 con el lodo lo hice yo que quieres hacerlo tu primero o pues yo grabate quieres hacerlo tu primero o pues yo grabate dale tu adelante que yo grabate yo no lo voy a hacer atrás de ti porque podemos chocar lo haces tu primero es que te voy a grabar ay coño por ahí ok yo lo hago pues déjame entonces permiso no tu puedes coger por ahí también tienes que hacerlo parado y no te pongas pa lante porque te puedes ir pa lante dale que tu no tienes miedo viste viste yo ya tu lo haces ya sin miedo no se que siento el sudor bajando en la puerta ahora vamos a bajar por donde subimos ahora ya vamos a parar un poco esto va para tiktok bueno la parte de donde bajamos tu quieres que yo haga un tiktok en la parte que tu bajas y en la parte que yo bajo o sea dos videos vamos ya esa es la única salida que hay allá pues nos entramos si ahora es más fácil porque bajar no lo vamos a bajar rápido porque no podemos caer con los frenos ahora yo no tengo miedo porque los frenos están buenos antes no frenaban vamos a bajar no te despegues de mi ahora es más fácil porque bajando yo no me voy a dar pedales ya aquí bueno también un poquito siempre ten tu freno porque si yo freno rápido tú me puedes chocar no te despegues no te despegues no te despegues en la parte Sigue mi rueda, que es el mejor camino que yo cojo. Huy, huy, huy. Aquí hay los dos frenos, pero siempre usan más el freno de atrás. Con el yalanta tú te puedes parar. Puedes volar como Superman con el yalanta. Un sol de atrás, siempre así. Voy frenando mucho, así. Puedes volar. ¡Viva! 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 ¡Gunsao!